Pues, pará de reírte, que si te ves suerte, ya más seguro para actuar. No le robé ninguna niña a mi hermano. ¿No? No. ¿Antes de las siete de la noche? Después la corta. Después la corta. Sí, sí. ¿Losotros? Nosotros dos. Entre nosotros los hermanos. Entre el diario y vos. Entre vos, el... Entre vos, Moria. Siempre se equivoca. ¿Es el que más se equivoca de todos? Sí, sí. La verdad es que también lo sé. Vamos a grabar grabando. Eres, ¿no? Vamos a ver, Parreí, tú estás en radio. Digo, me parece, ¿no? ¿Te parece que te estás tomando medio de grita al de mi nuevo botón? No, me parece que vos siendo... ¿Verdad? ¿Qué pasó? Sos así, ¿no? Sos así, ¿no? ¿Te acordaste que eras así, no? ¿No? ¿Verdad? Sí, bueno. ¿Qué yo te voy a decir? Mario, dejate. Mario. Vale. A los pelos. Qué bueno son estos grupos. Mostrame más, ya, le hago. Pero basta, meten.